¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, la proporcionalidad directa. Pero antes de empezar revisemos algunos conceptos básicos. Hay varios tipos de relaciones, hoy veremos solo una de ellas, la proporcionalidad directa. Para que dos cantidades mantengan una relación de proporcionalidad directa, tienen que estar relacionadas de tal forma que si aumentamos una, la otra se tiene que aumentar. Y así ocurre, a mayor cantidad de dinero, más helados. Pero si reducimos el dinero, hay menos helados. Por lo tanto, la proporcionalidad directa es una relación entre cantidades. Si aumenta una, la otra también. Pero si disminuye una cantidad, la otra también. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Una paleta cuesta 3 pesos, 2 paletas por 6 pesos, 3 paletas por 9 pesos y 4 paletas por 12 pesos. Como te puedes dar cuenta, en este ejemplo hablamos de proporcionalidad directa, porque al aumentar el número de paletas, aumenta el dinero que vamos a pagar. Entre más paletas compremos, mayor cantidad de dinero. Y entre menor cantidad de paletas, menor cantidad de dinero. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a hacer la gráfica de este ejercicio. En el eje de las X voy a poner la cantidad de paletas. Y en el eje de las Y voy a poner la cantidad de dinero. Mira, por una paleta son 3 pesos, por 2 son 6, por 3, 9 pesos y por 4 paletas son 12 pesos. Ahora vamos a unir los puntos para poder graficar. Como te puedes dar cuenta, una de las características de las gráficas de proporcionalidad directa es que quedan en forma de diagonal, como esta. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Una motocicleta recorre 5 kilómetros por cada litro de gasolina. Entonces, por 2 litros de gasolina recorre 10 kilómetros, por 3, 15 y por 4, 20 kilómetros. Como te puedes dar cuenta, en este ejemplo hablamos de proporcionalidad directa. Entre más kilómetros recorramos, mayor cantidad de gasolina gastaremos. Y entre menor cantidad de kilómetros recorramos, gastaremos menor cantidad de gasolina. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a hacer una gráfica para demostrar qué es proporcionalidad directa. En el eje de las X voy a poner la gasolina y en el eje de las Y los kilómetros. Por un litro de gasolina son 5 kilómetros, por 2 son 10 kilómetros, por 3 litros son 15 kilómetros y por 4 litros de gasolina se recorren 20 kilómetros. Ahora, vamos a unir los puntos y nos queda una línea diagonal característica de las gráficas de proporcionalidad directa. ¡Regalado, ¿verdad? Ahora te voy a dejar una actividad para ver si aprendiste. Comenta 5 relaciones de proporcionalidad directa y además realiza la tabla y su gráfica. Si quieres que te revise la tabla y la gráfica tienes que mandarlo a mis redes sociales. En la descripción del video están cada una de ellas. Espero que este tema te haya gustado. Por favor regálame un like, comenta, comparte y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!